Pero sos consciente, vos podrás dominar los botichos pero no las mentes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entre lágrimas y sangre por el suelo esperando que algo caiga desde el cielo Indefenso, sin salida y sin consuelo Qué fácil es morir en una plaza Qué simple es disparar desde mi casa Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos Tirano, tirano, mil plegarias, hermano, no sirven para que te vuelvas temprano Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos Tirano, tirano, mil plegarias, hermano, no sirven para que te vuelvas temprano Tirano, 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 mil plegarias, hermano, no sirven para que te vuelvas temprano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!